Música Nada es igual, no se queje hasta mi Tu vida no le pasa nada, es como un sueño Y contigo soy feliz, me siento como un niño con un beso tuyo Otra vez, otra vez, otra vez Me entiendes, me amé Otra vez, otra vez, otra vez Me entiendes, me amé Otra vez, otra vez Música 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 Música